Teneis la misma boca y la misma barbilla. Mira, los ojos y el pelo son míos. El de la panadería es tu novio. ¿Quién? ¿Pablo? Sé que estaba contigo. No. Menos mal, huele fatal. Huele a sudor porque trabaja mucho. ¿Y no tienes novio? No. ¿Y por qué no? Pues porque no tengo. ¿Y por qué no tienes? ¿Por qué no? Mi madre dice que por qué no es una buena respuesta. No tengo novio porque no me da la gana. ¿Te parece esa una buena respuesta? ¿Y tu madre es ella? ¿Y tu madre es ella? No me ha despedido de Darío. No me ha despedido de Darío. No me ha despedido de Darío.